¿Qué nos puede comentar el resultado final del partido por ahí? No se te había dado el gol y haces un gol que le da la victoria a San Francisco y lo lleva a la final. Sí, creo que eso es el trabajo de la semana. Un poco lo que es la confianza del profe, de mis propios compañeros que también me dieron la confianza. No pude estar entre los cinco, pero como dije anteriormente, pero gracias a Dios y al apoyo de la fanaticada me tuve confianza de partirle uno del último penal y darle el triunfo a San Francisco que se los merecía. Hemos luchado todo el torneo, hemos mantenido siempre la punta y sobre todo creo que deberíamos, como un equipo grande, estar en la final. Por ahí se le complicaron un poco las cosas a San Francisco. Sí, la verdad que sí, no teníamos el equipo ideal mayormente en todo el torneo. Siempre teníamos alguna variante o el estilo de cambio por lesión o por jugadores en la selección, pero sobre todo esto, estamos ahora en la final. Por ahí tienes algún preferido, quisieras jugar contra el Tauro o contra el Navas. Sinceramente, los dos son equipos difíciles. Es un solo día, no hay otro partido final, otra revancha. Así que cualquiera de los dos partidos que nos toque los dos equipos, trataremos de hacerlo mejor para poder sacar el título, que ya quedamos en deuda con la fanaticada por el resultado de Motau acá en Panamá. Y esperemos poder darle ese triunfo a la fanaticada, que apoya la verdad muy sinceramente todo el tiempo. Ahora, con todo esto, ¿por lo que se viene a esperar el equipo con tranquilidad de la siguiente llave, de la llave del Tauro? ¿La llave del Navas de Tauro? Se le complica un poquito a lo que es a Tauro ir a Colón, ¿no es cierto? Sobre todo el estilo de juego, la cacha y bueno, y sobre todo con un gol abajo. Ahí quedará en los jugadores y en el propio técnico para saber con quién va a salir a jugar y poner el equipo de principio para poder remontar el otro acero. Ok, mucho abrazo. Gracias.